Estamos recibiendo aquí en Estudios a Eliana Corales, que es la referente departamental del plan, que seguramente ustedes lo conocen, saben de qué hablamos, en definitiva, este programa que procura facilitar acercar la informática a través de las tablets, particularmente a personas ya de la tercera edad, o ni siquiera tanto, ya adultos, que bueno, por ahí digamos, en sus épocas de juventud, niñez, evidentemente, no han convivido con esta situación, y marcando, digamos, una diferencia clara con quienes, bueno, cómo se llaman los nativos digitales, ahí está, que nacen en esta época, ya con una computadora debajo del brazo, bueno, evidentemente, empieza a revivir en un mundo al que, a esta franja de la población, evidentemente, también hay que incluir, no sé si hay vida o muerte, entraríamos en otro debate, pero parece importante tener el conocimiento de cómo funcionan todos estos aparatitos, y tener una noción general de la informática. Eliana, buenos días, gracias por acercarte esta mañana. Buenos días, muchas gracias por la invitación. No, no, por favor. Bueno, tú sos la referente aquí en San José del plan. Contanos, si es que por ahí alguien todavía queda sin tener una idea de qué es el plan, bueno, ¿cuáles son los lineamientos principales, los objetivos? Bien, perfecto. Plan Ibirapital es el plan de inclusión digital de jubilados. Ahí está. Nace, como decías bien tú, hace tres años, un 19 de junio, se hizo la primera entrega simbólica de la primer tablet en Montevideo, y bueno, a partir de ahí empezó el despliegue inicial, que todavía estamos en, todavía en ese despliegue inicial, como quien dice, estos primeros tres años, en donde llegar a todos los puntos del país, aquellos jubilados que cumplen con los requisitos del plan, que es tener una jubilación menor o igual a 30.784 pesos, y ser jubilado, no hacer ningún aporte. Sí, sí. Lo que apunta este plan principalmente, aparte de la inclusión digital, es, se hicieron varios estudios en un principio, y se constató que hay como una brecha en cuanto al acceso para una franja etaria que empezaba a partir de los 60. Plan Saibal, por su parte, como decías tú también, ha ido llenando estas brechas en las diferentes edades, ya lo que es primaria y liceo, y quedaba para atrás esta franja de los 60 para arriba, y lo que se propone es entregarle un dispositivo, en este caso una tablet, a todos los jubilados. ¿Cómo es ese dispositivo? La tablet, digamos, ¿qué características tiene? Bien, en este momento es una tablet de pantalla táctil de 8 pulgadas, que cumple con todas las características que tiene que tener un dispositivo en cuanto al acceso a internet, año a año se ha ido perfeccionando el modelo de la tablet, no ha quedado ninguna obsoleta, o sea que, si bien este tipo de tecnologías tiene como, pasa, caduca muy rápido en cuanto a tiempo y en cuanto a otros dispositivos que se entregaban antes, o otras tecnologías, pero se ha ido perfeccionando año a año, hasta llegar al día de hoy que entregamos un dispositivo que es una tablet que tiene un chip para poder tener acceso a internet. Pero después todas las características internas es muy similar a las tablets que hay en el mercado, pero con las mejoras necesarias para que funcione perfectamente. Por ahí, digamos, los jubilados que recibieron las primeras tablets, ¿se les propone cambiarla o se les hace una actualización de la máquina? En realidad estamos en lo que se llama plan recambio, pero no es para todas las tablets, a esto hay que tener mucho cuidado porque se acercan muchos jubilados pensando que les vamos a cambiar la tablet a todos. Y en realidad esto lo vemos en general caso a caso, porque cada caso de cada jubilado es particular, pero lo que estamos haciendo es a la gente que se la entregamos en 2015 y 2016 y que no tiene acceso a internet, le estamos cambiando la tablet. Pero repito, es solo para estos jubilados que recibieron esa tablet en esos años y que no tienen ningún tipo de conexión a internet. Pero lo que yo los invito, al que tenga dudas y le corresponde, ve que tiene la tablet de 2015 y 2016 y no tiene forma, que se acerque a la asociación de jubilados, que es donde estamos mayormente, en San José, y que consulte, que vemos su caso y planteamos a ver si le corresponde. La asociación es como la base del plan, por lo que pasa aquí en la capital departamental. Sí, generalmente en todo el país, son nuestros grandes socios y lo que nos facilitan el local y todo lo que conlleva el despliegue del plan. También en San José trabajamos con centros MEC, bastante fuerte, con UNAMA también este año, pero la asociación es la sede principal de Ibirapita. Ahí está. ¿Y qué aplicaciones trae la tablet? A grandes rasgos. A grandes rasgos, cuando le presentamos la tablet, se les creó un sistema interno que sea amigable para el jubilado. Tiene el sistema Android, como todos los dispositivos generalmente, pero se le puso como, se lo llamo como una piel que se le pone por arriba, en donde el jubilado encuentra las aplicaciones bien fácil, bien a mano, en carpetas específicas, con la radio, los diarios, la cámara, bien a mano. Después trae, hay muchas aplicaciones que está creando Ibirapita para todo lo que es la estimulación cognitiva, para la memoria, para a través de un juego, por ejemplo, ejercitar todas estas funciones que son súper necesarias y que de a poco se van como deteriorando, a no ser que las pongamos en práctica y las usemos. Y después todas las mismas aplicaciones que tenemos en cualquier teléfono celular, por ejemplo, pueden usar Facebook, todas las que te imagines se pueden usar en la tabla. Bien. Incluso WhatsApp, hoy en día. Está muy bien, sí, sí, fundamental. ¿Y cómo es el proceso? El jubilado va, se inscribe, ¿cuánto le demora en llegar, o en todo caso, cuánto demora, cuánto pasa entre que se inscribe y se le entrega la máquina? Esto ha ido cambiando año a año, como te decía, el despliegue general, se hacían entregas muy asiduamente, era todos los días, varias entregas. Ahora, como ya tenemos una cantidad de un número considerable de tablets en San José, 10.000 hasta el año pasado. 10.000. Sí, la entrega es más como... Más espaciada. Más espaciada, exactamente. Entonces, por ejemplo, estamos dos veces al mes entregando, lo que nos sorprendió gratamente es que en San José hubo una gran llegada a los jubilados y agotaron los cupos hasta diciembre que teníamos disponible. Volvimos a sacar un par de fechas. Así que, en este momento, al principio, era casi que enseguida la inscripción y la entrega. Aquellos que se demoraron un poco más tienen que esperar un poquito más, pero a lo largo de este año, en la medida que hayan cupos, se les entrega. Pero ese es un dato. Por lo pronto, digamos, los cupos se habían llenado. Se habían llenado. Sí, hasta hace dos semanas. Ahora creo que quedan un par de lugares nada más. Se volvió a llenar y súper contentos. Pensábamos que iba a ser un poco más lento, pero la verdad que súper bien. Había muchos que nos estaban esperando otro año. Así que, contentos de poder entregarles. La demanda es alta. Y cuando hablamos, digamos, de que los cupos se llenan, ¿estamos hablando de cuánta gente, más o menos? Mirá, por taller se entregan 14 tablets, que, ya te digo, son dos veces al mes, más o menos. Es un poco más, con menos gente, pero sí todos los meses. No es como antes, que veníamos un mes, llenábamos ese mes y después nos íbamos y volvíamos a ir después. Pero lo importante y la novedad del plan es que, aparte, veníamos entregando, entregando, llenando todos los cupos. Este año lo que decidimos es llegar a San José y quedarnos para ayudar al jubilado con el uso de la tablet. Ahí está. No solo le entregamos la entrega, se hace en un taller de tres horas, en donde hacemos una cantidad de configuraciones para que la tablet funcione, le damos el nombre y el apellido del jubilado, activamos el chip y demás. Pero a todos aquellos jubilados que la recibieron de 2015, muchos la han dejado de usar o tienen dudas o lo que sea. Entonces, este año estamos haciendo los talleres temáticos. Tenemos, por ejemplo, taller de repaso que vemos parte a parte la tablet. Es como que recién se la entregáramos de nuevo, la descubrimos de nuevo junto a cada jubilado. Y después lo que ha ido surgiendo son talleres sobre aplicaciones puntuales. Hay muchos que querían aprender a usar Facebook, muchos que querían aprender a usar YouTube, o diferentes aplicaciones. Capaz que lo que querían, por ejemplo, era comunicarse con alguien, no sabían por qué medio. Le mostramos la herramienta de Facebook, le contamos cómo se utiliza. Y la verdad que también estamos súper contentos de la cantidad de jubilados que se han acercado nuevamente con su tablet y siguen aprendiendo a usarla. Sí, sí. Quieres que quieran por ahí participar de estos cursos específicos, temáticos, como decías. También van por allí, se inscriben, simplemente. Exacto, exacto. Van por la asociación de jubilados, por UNAMA o por Centros B. Ahí está. Pero principalmente por la asociación de jubilados. O lo pueden hacer aquellos que ya están duchos con el tema del internet. Pueden ingresar a la página registro.ivirapita.org. Ajá. O capaz que hay algún familiar ahí que se anima a inscribirlos. Les va a aparecer la cantidad de talleres por diferente temática, día y horario y lugar. Se inscriben y participan. Claro. Sé que en definitiva, más allá de ese curso inicial, digamos, que reciben para tener, por lo menos, las bases de cómo utilizarla. Y con buena suerte de actualización permanente. Exacto. Respecto al uso de las máquinas. Exacto. Sí, totalmente. Bien. Decíamos, bueno, la demanda ha sido alta. 10.000 tablets entregadas en el... ¿Hablamos de todo el departamento o solamente la ciudad? No, no. Todo el departamento. Todo el departamento. ¿En el interior se ha respondido de la misma forma, en el interior de San José? Sí, en las localidades también. Estamos más espaciadamente, una vez al mes o un poco más. Pero sí, también. Incluso los talleres, estos de aprender a usar la tablet y todo, en cuanto a entrega y en cuanto a seguir aprendiendo, también se acerta. El frío frenaba un poco. Ah, claro, natural. Natural a todos. Y entre el mundial y el frío, hemos estado un poco con baja asistencia, pero apenas sale un poquito el sol, ya se acercan y preguntan cuándo estamos, dónde. ¿Hasta cuándo se extienden más o menos los cursos o son continuos? Hasta diciembre. Hasta diciembre. Por lo pronto, sí. Después del año que viene, retomamos actividades nuevamente. Ahí está. ¿Los usos que mayormente le dan, cuál es? ¿Qué se observa? Y los mayores usos son la cámara, para sacar fotos, para hacer videos. Las redes sociales han tenido gran impacto en las tablets y en los jubilados. Es algo que notamos mucho. Se han visto videos muy divertidos en ocasiones, ¿no? Sí. Tratando de sacar alguna foto y no se dan cuenta que están filmando y no salen cosas. ¿Sabés que está bueno? Hay varios, sí. En un principio se dijo que muchos jubilados no iban a saber qué hacer con su tablet y realmente hemos visto que no. Sí, sí. Que sí hay muchos que les cuesta y que por eso estamos apostando a estos talleres para que se acerquen. Como les decimos, con un par de talleres ya salen, por lo menos con lo básico, y siguen por su cuenta en su casa. Pero estamos apostando a esto porque vemos muchos que capaz que no tienen a alguien con la paciencia de sentarse al lado y de explicar o... Entonces, que concurran a estos cursos para seguir aprendiendo, ya sea en diferentes temáticas, redes sociales, en lo que es mirar videos, en los canales de televisión, las radios, que es algo muy escuchado también a partir de la tablet. Claro. Sí. El uso que habitualmente uno le da, cualquier persona, en definitiva. Sí. Más o menos en ese perfil también están ellos. Y también buscamos, hay muchos jubilados que tienen pasatiempos o acuerda con lo que trabajaron toda su vida, son jubilados que tuvieron varios años trabajando y encuentran a través de la tablet un modo de volver a eso o dedicar a su pasatiempo. Por ejemplo, las manualidades es algo que muchas jubiladas y jubilados, la construcción y lo que... Esto le encuentran a través de la tablet una manera de buscar información, de bajarla y después seguir. Está bueno. Más allá de la generalidad, digamos, también por la franja de población a la que va dirigida tiene sus particularidades. Sí, totalmente. Está bueno. Y supongo que también, digamos, supongo no, supongo que es un elemento, sospecho que es un elemento que también, digamos, les permite socializar más, tanto en los cursos, cuando se ven con sus padres, como la propia tablet les permite estar en contacto, qué sé yo, se me ocurre, con familiares que están en otros lados, en el exterior. Eso también se ve. Sí. Digamos, como uso... La tablet ha tenido un gran impacto en cuanto al jubilado y al exterior. Y no solo al exterior del país, como decís tú, sino al exterior de su casa, al exterior del departamento, de cómo se relaciona. O sea, jubilados que los ves en los talleres y se conocen o se conocen ahí. Claro. Y ya se genera un grupo y con curiosidades y que encuentran puntos en comunes y siguen ahí y está buenísimo. Sí, sí, está muy bien. Eliana, como puntos prácticos, digamos, ya lo conversamos, pero por ahí si alguien nos está escuchando con algún interés en particular. Sí. ¿Inscripciones para recibir tablets están más o menos cerradas, digamos? Sí. Bien. Sí, pero que consulten porque si seguimos así con una... o sea, con los cupos llenos, puede ser que abramos un par más, más a fin de año. Bien, bien. No está... ¿Y en todo caso queda la lista de espera? No, no existe lista de espera. No existe lista de espera. Siempre le decimos que se vuelvan a acercar por la asociación y que estén continuamente ahí. Que aparte la asociación tiene una cantidad de actividades bárbaras que ya aprovechan y ya enganchan ahí también. Mirá, nosotros estamos todos los miércoles... Ah, eso te iba a preguntar. Exacto. Se llama los puntos de ayuda que es... no... ahí no vamos tanto a aprender a usar la tablet sino cuando surge algún problema con la tablet. Bien. Por ejemplo, se me cae, se me rompe, no dejo de cargar, tengo alguna duda puntual de alguna aplicación o algo así. Estamos en los puntos de ayuda todos los miércoles de una de la tarde a tres. Bien. En la asociación de jubilados. Perfecto. Estamos en UNAMA también los tres primeros lunes del mes. Sí. De 14 y 30 a 16 también para que los jubilados... esto no es con previa inscripción. Esto surge el problema, vamos directamente y ahí solucionamos, vemos en lo que está en nuestras manos. Ahí tenemos... estamos practicando el voluntariado con el convenio de Mides. Ajá. Tenemos ahora, en el momento de hoy, tenemos una voluntaria que es un gran apoyo en ese punto de ayuda porque acuden muchos jubilados. Sí. Y estamos llamando a interesados que quieran participar, que quieran trabajar con nosotros en Plan Ibirapitá. Como parte del voluntariado de Mides, volvimos a abrir una inscripción que los que estén interesados que se acerquen. ¿Qué requisitos básicos hay que tener? Nada, ser mayor de 16 años, no hay límite de edad y tener muchas ganas de ayudar. Bien. Algún tiempito así que nos quede libre y que digamos, mirá, yo alguna idea de la tablet o no tiene por qué ser experto en tablet ni en computadoras ni nada, pero que tenga ganas de ayudar y son dos horas a la semana nada más y está buenísimo. Bien. ¿Con tener, digamos, su conocimiento más o menos el habitual para el uso de la tablet? Nosotros le brindamos una capacitación. ¿También? Sí. Nosotros todo lo que tiene que ver con eso y con el uso de la tablet los capacitamos y para así pueden estar allí en el punto de ayuda y hacer una ayuda más. ¿Y cómo hacen los interesados también para las asociaciones de cuidados? Sí, también los miércoles de 1 a 3 me van a encontrar a mí ahí, así que si quieren y por lo menos postularse. Sí, sí. Y vemos las cuestiones de horario y todo eso, pero eso se puede arreglar todo. Está bueno ese dato. Yo te decía, bueno, inscripciones para tablet nueva como que están, digamos, un poco limitadas, pero sí definitivamente abiertas para los cursos. Exacto. Sí, los cursos no tienen límite, hay muchos durante toda la semana, ya te digo, de repaso de Facebook, de YouTube, algo que estamos aplicando también son los trámites y gestiones por internet, que hay muchos jubilados que te dicen, hice una cola de dos horas, por ejemplo, en BPS, no sé dónde, perdón, y le estamos ayudando a que mediante la tablet pueda acceder a todo esto que por el momento parecía quedar por fuera. Claro. Que él pueda también, que ellos puedan también realizar estos trámites que nosotros capaz que los hacemos tan, sin darnos cuenta como algo que lo incorporamos y seguimos, bueno, ellos están en estos pasos y está genial que puedan. Está bueno. Bueno, me parecía, digamos, importante destacar esto a los efectos de, bueno, atender por ahí los intereses de quienes nos pueden estar mirando o escuchando. Muy bien, Elena, gracias por habernos acompañado estos minutos, nos interesaba, no sé, ¿hay alguna otra novedad? Bueno, mencionabas el tema de los, por si me queda algo pendiente, por no haber preguntado, básicamente la novedad eran los cursos, las actividades temáticas. Sí, que se acerquen todos aquellos que tengan, aunque sea una inquietud o lo que sea, que se acerquen, que estamos siempre esperándolos, se da un clima súper lindo en los talleres, estamos todos en la misma y se genera un intercambio súper lindo, así que los esperamos a todos. Bárbaro. Gracias por habernos acompañado, habernos brindado esta novedad y, bueno, estas generalidades del plan que no está de más tenerlas en cuenta, bueno, insisto, algo que parece, digamos, bien positivo para incluir, con todas estas fases y aspectos positivos que tiene, a esta franja de la población bien importante en Uruguay. ¿Cuántos jubilados tenemos? 600.000, 700.000, yo no sé, digamos, hoy por hoy, pero creo que anda por ahí, y van 190.000 en todo el país, si hay para andar todavía, ¿no? Sí, esperamos llegar a las 240.000, al 60% de toda la población, así que estamos trabajando para eso. Cómo no, muy amable, estamos abiertos a las órdenes para los que se quiera comunicar, informar, bueno, las puertas abiertas. Muchísimas gracias. Gracias por haber venido. Gracias.